El 11% de los turistas que visitaron Andalucía en 2023 eligieron la provincia de Sevilla. Con el optimismo que brindan los datos, la Diputación de Sevilla se ha presentado en FITUR con todo el entusiasmo para captar un tipo de turismo que busca nuevas experiencias más allá del sol y la playa, según comenta su presidente Javier Fernández. Está bien el turismo de masificación, el turismo de playa, el turismo de costa. Yo creo que se ha traído aquí esa parte, creo que un poco erróneo el que haya demasiada, proyección de ese turismo en esta edición de FITUR, porque yo soy más partidario de visualizar las oportunidades dentro del turismo de interior. El turismo de interior tiene mucho margen de crecimiento porque uno de los grandes retos que tiene que tener Andalucía en ese equilibrio es reducir la estacionalidad. Sevilla fue la provincia andaluza de interior con un mayor número de visitantes que registraron un incremento del 33% en pernoctaciones el año pasado. Cifras positivas que transmitirán en las casi 80 presentaciones que ayuntamientos, empresas y asociaciones turísticas realizarán en la Feria Internacional. El turismo está cambiando y la gente quiere movimiento, la gente quiere dinamismo, la gente ya no va a un turismo de monumentos, sino que la gente quiere turismo ornitológico, quiere ir a ver cómo se fabrica el aceite, quiere hacer una mañana un paseo por alguna de las sierras que tenemos en Sevilla. Por ello desde la Diputación esperan poder hacer un buen balance de la feria desde el hermanamiento y la solidaridad con el resto de provincias andaluzas, pero también desde la complementariedad entre Sevilla capital y el resto de la región.